Esta primera Copa Gastón seguramente con los años se va a transformar en un hito ya para que podamos lograr que año tras año sean muchos más tanto los clubes que participen en competencia de carácter nacional como también a la vez sean muchos más los visualizadores que vengan de distintos clubes porque eso es generar oportunidades. Nosotros tenemos muchos chicos que de distintos clubes barriales hoy están ocupando primeros lugares en el fútbol de la Argentina y eso no es menor, es una gran oportunidad que nuestros clubes le generan de vida tal vez a un grupo familiar, a un adolescente o a un joven. Invitar a todos a comunicarse al teléfono 3625 27 24 08 para tomar informes, para ver las categorías, cómo se pueden inscribir. La fecha son 24, 25 y 26 de junio, así que tenemos casi 30 días por delante pero ni bien podamos tomar contacto, mucho mejor, o en Belgrano y Caracas donde están las instalaciones de la Fundación Gastón, todos acercarse por ahí. Este evento está dirigido a fútbol de categoría 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 y 16. De categoría 2010 a 2016 para que participen todos los chicos. Así que los esperamos a todos ahí a difundir mucho eso. Nosotros desde el municipio lo vamos a acompañar y apoyar a Rubén para que junto a Fundación Gastón vamos a tener un gran evento nacional con importantes clubes de la Argentina, fundamentalmente River Play. En esta oportunidad del torneo van a ver cinco integrantes visualizadores del plantel del club River Play. Algo que marcó en nuestra institución un precedente, porque en el mes de marzo ya han estado presentes estas personas. Hemos trabajado un fin de semana, donde llegamos a la conclusión de hacer este torneo tan importante que es para nuestra comunidad, porque tienen la posibilidad de los niños que van a competir de ser vistos por la dirigente del club de Núñez. Es una labor netamente inclusiva, porque lo que pensamos es que esta primera edición del campeonato marque un precedente en nuestra comunidad. En esta ya tenemos casi 40 equipos encriptos, tenemos la posibilidad de llegar a 72 como pretendemos. Va a ser algo muy, muy importante que todos aquellos interesados que quieran participar se comuniquen con la coordinación. Esta copa va a significar mucho en el mes, justamente en el mes de junio, que el día que en este mes estamos cumpliendo 15 años de una tarea netamente inclusiva, una tarea que ha dado resultado en la comunidad y acá se manifiesta porque hacer este torneo que es muy amplio y abarcativo, que favorece a los niños, lo vamos a seguir haciendo con mucha gana.